Los hombres débiles son un problema. No, no los hombres débiles. La gente débil en general son un problema. Y no me refiero a físicamente débil. Me refiero a los cobardes y falsos, a los que se quejan hoy y esperan que el mundo les solucione. Hay muchas razones del por qué son un problema. Una de ellas es que si no son capaces de levantar su propio peso, se vuelven un peso para alguien más. Alguien más tiene que hacerlo todo por ellos. Es más, el resto tiene que cargar sus penas. Y esto los enferma si la gente no lo hace. Y eso no está bien. Si no das un paso firme al frente, si no sigues un camino recto y noble en la vida, si no eres capaz de defender o proteger, te vas a convertir en alguien amargado, resentido por la tragedia de tu existencia. Y vas a buscar vengarte con cualquiera y donde sea. Vas a estar siempre al borde del llanto y la locura. Y la felicidad de otros será como un veneno para ti. Y eso, eso no está bien. Es un error desde todos los ángulos. Está mal. No le hace bien a nadie. A ti, a tu familia, a tu comunidad. Y definitivamente, no es una buena estrategia a largo plazo. Porque esta vida es muy difícil, demasiado difícil y tienes que prepararte para ella. Tienes que sacar los colmillos y prepararte todos los días para la guerra. Incluso cuando sabes que vas a perder y que la victoria está lejos. O es imposible. No puedes quedarte en el piso deseando que todo cambie, aguantando los golpes de todos. No. Tienes que medirte en porte, fuerza, capacidad e inteligencia. Y sobre todo en valentía, si quieres salir de este desastre que tú mismo has creado. La vida no te espera. Tienes que salir a encontrarla hoy. Ya vas tarde. Has estado muerto por mucho tiempo. No puedes culpar a la vida, a ella, a nadie, a nadie de tus errores, de tu pobreza, de la falta de coraje, de tus fallos, de todas esas cosas estúpidas que piensas. Esta vida no es fácil. Nunca lo ha sido. Llegas a este mundo débil muchas veces al borde de la muerte. Pero llegas. Has vencido a la muerte la primera vez. Y se me hace tonto que te pases los días pensando que morirte sería lo mejor. Despierta. Abre tus ojos. Siente tu fuerza. Despierta ese monstruo en ti. No dejes que tus problemas simples te hagan sentir pequeño. No. Anda. Camina. Pisa firme y date cuenta que no es fácil. Vivir tu vida no es fácil. Y por eso tienes que ser fuerte. Muy fuerte. Para vivir necesitas hasta la última gota de coraje. La necesitas. Arranquémosle un minuto más. Una hora más. Un año más. No estás solo. Millones de personas viven peor que tú. Desearían tener tu vida. Y son valientes por enfrentarlo todo. Todos los días. Están en la línea de batalla. Como también lo estás tú. Pero en ellos arde la llama por seguir vivos. Por seguir luchando. Por seguir empujando. Por seguir consiguiendo todo lo necesario para existir. Pero en ti eso parece estar apagado. No seas un cobarde. Vive y vive a lo máximo. Ya déjate de tonterías. Déjate de pendejadas. Y sé valiente. Sé valiente un día más. Porque eso. Eso es lo que eres. Y lo mereces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!